Cariño, cariño, cariño Dios ha pasado de ser destinado no más para mí Precioso regalo,recioso regalo El cielo ha llegado y que me ha colpado de dicha y amor Hermoso cariño, hermoso cariño de Dios Ya estoy como niño, no suevo con él, no estoy feliz No puedo gritarlo y quiero gritarlo Hermoso cariño, hermoso cariño de Dios amantado no da para mí Hermoso cariño, hermoso cariño de Dios amantado no da para mí Ya estoy como niño, no suevo con él, no estoy feliz No puedo gritarlo y quiero gritarlo Hermoso cariño, hermoso cariño de Dios amantado no da para mí ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!